¿Qué es el 5 mejor que el Super Saiyajin? Si eso es de One Piece, sí. A ver, lo comparan con el Super Saiyajin. Si se parece al Super Saiyajin, no es la transformación de Luffy. ¡Shh! ¡Qué ruido! ¡Ajá, aquí la comparación! ¡Ajá, aquí la comparación! ¡Ajá, aquí la comparación! ¡Ajá, aquí la comparación! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Bruh, ok!